Durante las últimas semanas, el vecino estado de Sonora ha sido escenario de una ola de hechos violentos debido a los enfrentamientos entre grupos criminales. Pero, ¿quiénes son las bandas que están desatando este terror? ¿Y qué relación tienen con Arizona? En exclusiva, Jesús Irán platicó con la DEA sobre estos capos, o sea, que se han convertido en los rostros del crimen. Pues, tienen los cazadores, ¿verdad? Y tienen los deltas, los pelones, también tienes la banda de los rusos. Estos son los rostros, los nombres de quienes hoy están detrás de una feroz guerra que enfrenta el norte del estado fronterizo de Sonora. Nogales, Agua Prieta, Sonoyita, Sácebe, San Luis, todas esas áreas aquí, especialmente, por ejemplo, en Arizona, son claves. Una guerra que, según el agente especial Ruiz, comenzó en busca del control de la frontera entre Arizona y Sonora. Por un lado, las células que apoyan a los chapitos. Por el otro, los grupos asociados al histórico Mayo Zambada. Ambos buscando adueñarse del tráfico de drogas, armas inmigrantes en la región. Aquí en Arizona es el punto que están utilizando. En este mapa compartido en exclusiva al equipo de Telemundo Arizona, se logra observar qué células y en cuáles zonas se centran sus operaciones delictivas. Prácticamente todas pertenecen al cártel de Sinaloa. Mismo que hoy, sin importar bandos, se convierte en el objetivo número uno de la administración para el control de drogas en Arizona. Si ganamos el número uno, vamos a ir atrás del número dos, número tres, o si no, al mismo tiempo. Pero este grupo criminal no solo alerta a la DEA, y es que también el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los sinaloenses son los responsables de la mayor parte del tráfico humano y de migrantes en Arizona. Y ellos son lo que nosotros estamos viendo, ellos son los que mandan y dirigen la mayoría de todas las funciones criminales que ocurren aquí en la frontera. Hoy, Sonora ha sido escenario de enfrentamientos y masacres. Desde ello, autoridades aseguran que el cártel de Sinaloa no está debilitado, y con la colaboración con México, buscarán detenerlos. Si tú eres nuestro blanco, te vamos a ir atrás de ti. Vamos a trabajar con todo el poder de aquí de la justicia de Estados Unidos. El agente especial de la DEA aseguró, se prevé, los conflictos armados continúen hasta que no se pueda llegar a un acuerdo por parte de las cabezas del cartel. Y es que Arizona ha representado históricamente una de las zonas, una de las áreas más codiciales por grupos criminales. Regreso con ustedes. Impresionante, ¿no? Y como uno de los puntos, por ejemplo, Sasa B, hemos dado cobertura, Gilberto, a cómo es que las personas han tenido que dejar sus hogares, cruzar Arizona en búsqueda de protección ante el nivel de violencia. Las víctimas y los daños colaterales, ¿no? Y te resaltaba la gente también la importancia, ¿no? En la colaboración entre las agencias de Estados Unidos y México. Y estamos viendo también cómo es que ahora los migrantes forman parte de esta nueva ecuación que ya lleva durante un tiempo, del cártel de Sinaloa, ¿no? Para poder enriquecerse y continuar con el crimen organizado. Y todo por el sueño americano también.